¿Se acuerdan que abrí la caja buscando el link Harpy? Pues... No vale verga O sea... Sí, le puse el soporte a las Harpies, estuve probando algunas versiones Y no obtuve muy buenos resultados en el PvP Y al final de cuentas decidí, chingue su madre, vamos a agarrar la última versión que me dio un King of Games con Harpy Ladies La cual fue la de febrero Vamos a ponerle las dos pinches cartas y listo Creo que por tema de Van Lee tuve que mover algo nada más Este, creo que el... No recuerdo, ahorita que se abra Eh... Pero pues sí Mmm... Miren Las otras versiones que probé Probé ponerle la bailarina para subir mis monos Y entonces destruir cartas y tal Pero la verdad es que... Mmm... El momento de este deck ya pasó Eh... Lo que antes pasaba de que decías Bueno, abrí con pura... Con pura Harpy Lady Todo lo que necesito es este... Y voy primero, ¿no? Todo lo que necesito es poder poner la... La Slash Y con suerte dejar una de back Ya no es suficiente O sea, ya hay tantas cosas con las que puedes lidiar tu oponente sobre eso Que dicen, miren, de hecho todavía dice Cojue en dos Veintidós A ver, te lo voy a cambiar el nombre Todo lo que... Con lo que tu oponente puede lidiar con eso Ya no es como que decisivo Y... Por mucho que, por ejemplo, ahora ya puedas llevar Su alumnés Porque llevaba yo un solo elegante gotis, ¿no? Un egotista elegante Y... Pues no llevaba el... 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 A ver, aquí está No llevaba... Llevaba... Así... Ah, pues estaba así Nada más Lo único que cambié fue que... Nada Nada, la verga Nomás lo que hice fue ponerle el... Estos dos El link Los dos links Entonces, digamos que 50-50 Ganas Pierdes La verdad es que no me enteres No me enfrenté En el rato que estuve jugando A Mekknight O a Salomangreit Si me enfrenté a Infernoid Uno me ganó Otro le gané O sea, podría decir que Contra los decks Que juegan todavía con El meta de antes En mente Como que si les puedes dar batalla Pero hay muchos otros A los que simplemente no Sin embargo El deck sigue siendo muy divertido Y yo quiero mucho a mis pajaritas Así que Tampoco las menosprecio Y no me molesta tanto Perder con ellas Aunque pues si me quedo Como de Miren como masacraron A mi muchacho En cuanto a Pues el power creep Tan cabrón Que les cayó ¿No? Porque si bien Mi último cojo Con estas niñas Fue en En febrero Eso más que nada Es porque Este Vamos a ponerle Patas De pollo Patas de pollo Ya así Si bien Si bien Mi último Cojo Con ellas Fue así En febrero Porque me puse a jugar Salieron otras cosas Me puse a jugar Phantom Knights No creo que de hecho Mis próximos Cojo Después de eso Fueron Gandora No es cierto Gandora Estoy pensando Magnet Warrior Y Gaia Otros decks Que quiero mucho Que también me dieron Muy buenos Muy buenos resultados Pero pues bueno También se los comió El power creep ¿No? Aunque Aunque No sé Siento que Magnet Warrior Tal vez tiene más papeletas Para seguir funcionando Mejor que Harpy Lady Y fíjense De ese tamaño Está el pobrecito Deck Y El link Este El de El del muñeco Daruma Lo probé también En Lunalight Funciona un poco mejor Allá La verdad es que Lunalight No depende tanto De sus links Pero aún así Lunalight También ya tiene Muchos problemas Para hoy en día Poder este Hacer los zotecas Tan sabrosos Que se aventaba Pero pues bueno El Unoracura Arpía Este No la quieres ver O sea No quieres tener Más de una Porque pues De repente Si te sale más de una En la mano Pues que ¿no? Arpía Arpista Este a veces Si te sale rápido No hay mucho problema Pero lo que quieres ver Siempre Velozmente Son Canalizador Arpía Y perfumista Estas por eso Van a tres Esas son Insta Insta Slash Harpinocia Ella Descartas Carta Harpilady Convocas Una Desde el deck Generalmente La convocas A ella Y esto Te da pie A buscar El descanso De plumas De la Arpía Con lo cual Pues ya Estás haciéndote Un más Dos Porque cuando Cuando está Esta cosa Pues ya Puedes robar Más De dos Es el clásico Turno Uno Harpilady Si abres Con esta Pues bueno Convocas Buscas Elegan Te traes A la Arpía Cibernética Igual Dejas La Cibernética Nomás Con Esta Mano Inicial No sacas El más Dos Bueno Sería como Más Uno No sé El chiste Es que Obtienes Cartas Más Y pues bueno Llevamos Tifón Porque no Siempre Es suficiente Con el Campo Y la Habilidad De Ya no Está La Habilidad Que nos Lo pone Al principio Del duelo Que es Algo De lo Que lo Hacía Muy Fuerte Entonces Bueno Llevamos Ahora Última Voluntad De Hacer Apías La Cual Nos va Añadir A partir Del turno Tres En adelante Me parece Tiene Muchas Restricciones A ver Si tienes Cuatro Más Harpías En el Cementerio Añade Un Harpilady Duster A tu Mano Este Ya las Tenemos Turno Uno En algunas Ocasiones Con algunas Ciertas Manos Podremos Tenerla Esto Más Que nada Es un Limpiabag Los Bukomun Estos Ya saben Lo que es Bukomun Es muy Versátil Te protege Te pone Boca Abajo Los Monos Este Molestos Aquellos A los Que no Puedes Lidiar Incluso Puede Evitar Que El Oponente Haga Jugadas La Lanza Prohibida Es como El Segundo Shal Of Nest Me gustaría Poder Llevar El Segundo Pero Es que El Egotista Es una Carta Que tiene Que ir Al menos A Uno Esto es Para Proteger Estos Arpías De que No Les Tiren Ahí Las Esclusas Las Duarlene Point Las Crackdown Las Compulsoris Para Que se Queden Y El Nido El Shal Of Nest El Nido De La Golondrina Esta Lo que Hace Sacrificar Una Arpía Y Añadir Un Monstruo Bestial Con El Mismo Nivel Pero Un Nombro Diferente Este No Simplemente No Mismo 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 Nivel Que El Monstruo Sacrificado Entonces Esto puede Ayudarnos Si Por Ejemplo Convoca Si Le van A Hacer Crackdown Le van A Hacer Compulsor Y Le van A Hacer Lo que sea Pues Bueno Tú La Sacrificas Con A La Canalizadora Y Ya Que La Tengo Convocada Pues Bueno Ya sea Con lo Que Busqué Con Otra Cosa Que Tenga En La Mano Pues Descarto Y Sigo Jugando El Territorio De Casa De Las Arpías Esta Era La Que La Habilidad Antes Nos Ponía Al Duelo Aquí No Te Una Buscable Con Perfumist Luego Tenemos Easter X Hay Hay Lo que No me Gusta De Esta Carta Es Que No Lleva Harpy Lady En Su Noma Entonces No Es Buscable Pero Pero Tiene Este Doble Efecto Uno De Ellos Es Que Si La Activas Vas A Poder Buscar Elegant 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 Y si es Destruida Puedes Buscarte Hasta Tres Cartas Harpy Desde Tu Deca La Mano Estos Efectos Son Solo Uno Una Vez Por Turno Entonces Ya Tu Sabrás Si La Dejas Colocada O Si Tienes El Campo La Destruyes Luego Luego Para Buscar La Cosa Es Que Tiene Tal Intitud De Ser Al Final Del Turno Pero Es Que Son Tres Cartas Y Si No Te Puedes Llegar A Salvar La Vida Porque Es Como Llegar Un Segundo Elegante Gostista O Te Lo Puedes Sacar Del Cementerio Incluso No Solo Buscarlo Desde Deck El Descanso De Las Harpías Te Pide Tomar Tres Monstruos Harpy Lady En Tu Cementerio Barajarlos Al Deck Para Luego Robar Una Carta Y Si Hay Un Harpy Lady Nivel Cinco Mayor Robar Dos Que Pasa Con Esta Si Le Llegan A Aventar Cuervo O Activan El Efecto De Los Infernoid Para Quitarte Uno De Los Que Estás Seleccionando No Importa El Efecto Se Va A Resolver Así Se Regresen Tres Dos Una Sola No He Visto Que Pasa Si No Se Regresa Ninguna Creo Que Por Ahora No Hay Alguna Que Te Tres Así De Pero Que Sepan Que Si Le Avientan Cuervito O Efecto De Los Infernoid Va A Resolver De Todas Maneras Y Pues Finalmente Las Agujero Trampa Exclusa Preferiría Llevar Ciertamente Compulsori Sobre El Exclusa Sobre Todo Porque Pues El Compulsori Funciona Muy Bien En En Cuanto A La Temática Del Del Deck Esto De Controlar A base De No Dejar Que Tu Ponente No Dejarle Monstruos Al Oponente Esta Pues Yo Estaba Llevando La La Exclusa Porque Pues Así Lo Tenía De Cuando Estaba Jugándolo Antes Así Que Bueno Un Compulsorio Dos Yo No Más Tengo Uno Perfecto En El Extra De Activamos Dos Arpías Y Benéticas De Cortes Su Efecto Es Muy Sencillo Si Un Efecto De Mágico Trampa Se Activa Mientras Ella Está La boca arriba En el Campo Vamos A Poder Seleccionar Una Cata En el Campo Y Regresar A La Mano Esto Es Un Interruptor Corta Jugadas Podemos Esperar Que El Oponente Active Algo O Si Nosotros Tenemos Algo Boca Abajo Que Se Puede Activar Encadenarlo Con El Efecto De Ella Ahora Hay Una Cosa A Considerar Muy Importante Y Es Que Si Se Activa Un Efecto De Monstruo En Respuesta Antes De Ella O Tu Ponente Activa Un Efecto De Monstruo Antes De Ella No Se Va A Realizar Porque Su Efecto No Es If Es Win Que Quiere Decir Tiene Que Ser En El Preciso Instante En Respuesta A La Activación De La Mejiga De La Trampa Si Fuera Podríamos Hacerlo En Cualquier Punto De La Cadena Pero No Lo Es Entonces Eso Hace Que A Estándares De Del Juego En General Sea Una Carta No Tan Buena En Su Momento En Yulix Fue Muy Buena Porque Esa Era Una Manera De Saltarte Su Efecto Pero Por Lo General Iba Resolver Hoy En Día Es Más Difícil Más Difícil Que Esto Sea Tan Letal El Paragesto Extradec Dark Rebellion Exist Dragon Abyss Duler Pecado Malévolo Número 70 Este Wey El Dragón Chispa Del Pleno La Verdad Es Que Como No Le Modifiqué Nada Se Quedó Ese Wey Pero Para Estándares De Hoy En Día Pues Mejor Una Cucaracha Horda De Acero Ay Quien Quité La Dañil Cucaracha Horda De Acero No Sirve Contra Meg Así Que Pues Ahí Está ¿No? Luego Está La Arpía Nueva La Conductora Arpía Nos Pide Dos Monstruos De Viento Miren Muchas Veces Tenía Los Dos Monstruos De Viento En El Campo Y Prefería Ir A por Harpy Lady Slash Ella Es Como Si Te Sobran Después De Tu Slash Dos Monstruos Pues Anda Adelante Y Hazla Pero Pues Tampoco La Ve Tan Tan Guau Esta carta Se convierte En Harpy Lady Mientras Está En El Campo Y En El Cementerio Solo Puedes Usar Cada Uno De Los Siguientes Arpíos De Arpíos De Efectos De Constructura Arpía Una vez Por Turno Si Uno O Más Arpías Que Controlas Van Hacer Estudios Por Batalla Ojito Dice Arpía No Tama Arpía Que Controlas Hacer Estudios Por Batalla O Por Efecto De Una Carta Puedes Destruir Una Carta México Trampa Que Controles En Su Lugar Está Bueno Para Protección Pero Tampoco Hay Que Decir Que Uff Y Si Otro Monstruo Arpía Que Controles Boca Arriba Vuelve Tu Mano Excepto Durante El Cálculo De Daño Puedes Seleccionar Un Monstruo Invocado De Que Este Que Se Devuelva La Mano Otro Monstruo Harbi Que Controlemos Razón Por La Cual Yo Había Puesto A La Bailarina Tiene Este Efecto De Regresar Uno A La Mano Para Hacerle Normal Somona A Otro Pie Incluso Así Mismo Esto Podría Llegar A Complementar Pero La Verdad Es Que Resultaba Más Ladrillo Que Beneficio Así Que Me Luego Por Cada De Esos Mismos Que Se Están Estudiar En El Campo Una vez Por Turno Puedes Seleccionar Una México Trampa En El Campo Destruyelas Cuando Esta Carta Destruye Un Monstruo De Adversario En Batalla Puedes Seleccionar Un Monstruo Bestia Berro Bestia O Bestial Hada En Tu Sementerio Año De Tu Mano El Efecto Es Bueno De 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 Puede Llegar A Tener Hasta 1800 Sigue Siendo Una Pendejada Es Muy Poquito Así Que Les Voy a Enseñar Tres Partidos Ganadas Y Luego Vamos Echarnos Una En Así Aquí Directo La Verdad Es Que Bueno Vamos Primero A la Directa La Verdad Es Que No Creo Que Bueno Depende Que Nos Salga Y No Les Voy A Mentir No Los Desanimo De Jugar El Es Como Un 50% 50 50 Así Que Pues Vamos Allá Ah ¿Por qué Me censuras Patas De Pollo Había Olvidado Eso Para Konami Pata Es Una Obseridad Si Es Cierto Le ponían De Pats De Pollo Para Que No Me Lo Considerara Como Grosería Ya Master Dio Tu Master Si Me Deja Ponerles Exocister A Mi Exocister ¿Por qué Tú No Miren Un Kaito Este Es Un Match Difícil ¿Por qué? De De Me Acuerdo Yo Que El Momento En Que Yo Dije Debo Armarme Decks Actuales Fue Cuando Llegó Este Kaito Porque Yo Todavía Estaba Jugando Magnet Warrior Estaba Jugando De Repente Harpy Lady Estaba Jugando Gaia Y La Disrupción De 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 Voy a Armar E Y Pensar En Decks Más Actuales Porque El Juego Acaba De Dar Un Salto De Poder Y Después De Ese Salto De Poder Llegó Black Cruz Y Nos Dio Otro Salto Y Luego Llegó Lera Link Y Nos Dio Un Salto Así Pero Como De 10 Metros Ahí va El Wey Ya Activó Su Sushi For Reborn Entonces Justo Ahora Algunos De 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 Más Viejos Incluso Con Liberaciones De Cartas Ejemplo Shiranui No Están Siendo Competencia Tan Fuerte Como Podríamos Llegar A Pensar A Ver Hay Sus Micas De Piquero Cuando Dieron Esto Hace Años Supongo Antes De Que Empezara Yo Jugar Están Chidas Galaxy Expedition Me De Steam Me Dijo Ay Vuelve A Hacer La Descarga Bato Entonces Cuando La Hice Se me De Poner De Japones Y De Inglés Y Ah Ah Odio Las Voces En Inglés Escuchen Esa Voz De Niño Pendejo Que Tiene Kaito Bueno Construye La Red Revestida Aquí Está La Negación Esto Puede Que Sea Un Gran Problema Porque Viendo La Mano Requerimos De Bucomun Estamos Jodidos Lanza Prohibida A ver Dado Que Dado Que Niega No Podemos Darnos El Lujo De hecho Nada De lo Que Hagamos Nos Va A Ganar Miren Vamos A Convocar Harpy Chandler Ok Ok Todos De Acuerdo Harpy Chandler Elegante Gotist Esto Es Algo Que Le Gusta Hacer Este Deck Llevas Un Garnet Que Venir Siendo En Este Caso Tu Arpida Cibernética Te La Pone En La Primera Mano Muy Bien Que Vas A Hacer Ahora Que Hacemos Contra Esto Todos Ellos Requieren Activar Efecto Y Ninguno Le Gana Por Estadísticas Naturales Que Quiere Decir Que Ya Nos Morimos Si No hay nada Que Hacer Vamos A Dejar Esta Boca Abajo Vamos A Darle Turno No La Verdad Es Que Si Por Ejemplo Hago La Arpía De Corte Hago Arpía De Corte El Vato Me La Niega Me La Destruye Dejo Estos Va A Ser Sus Pinches Dragones Me Los Va A Destruir Ahí Ya Fue Por Galaxy Zero Así Que Ya No Hay Nada Que Hacer Este Es Un Claro Ejemplo De Por Que Miren Estoy En Leyenda Creo Que Es Leyenda 1 Tal Vez De Oro Para Bajo Easy Climb Osea Siempre También Lo He Dicho Osea Tu Puedes Tener Un De Que Te Divierta Mucho Y Si Estás En Un Rango Bajo Pues No Vas A A King Of Games Con Este De Porque Miren Lo Que Va Hacer Ahora Es Quitar Al Photon Lord Para Destruirnos Una Carta Boca Arriba Y Después Con Su Galaxy Zero Que Añadió Va A Revivir Al Photon Lord Y Le Va A Poner Encima Este Mismo Tipo Galaxy Cider White Ahora Viene Este Tipo Para Quitarnos La De Atrás Es Uno Te Queda Certero O sea Que Tendría Que Tendría John Kaitro Y Supongo Para Pararlo Y Aún Así Es Como De Y Luego ¿Qué? Vamos Activarlo Total No Importa Que Yo Agar Y Lo Active No O sea Ahorita Va A Ponerme Otro Mono Y Olvídalo Me Morí Aquí Está Galaxy Zero Ahí Está Bien Transparente Justo Lo Que Le Dije Que I 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 Viene Este Tipo De Nuevo Dragón De Las Manotas Azules Ahí Está Dolly Unit Ya Me Dejó Limpio Y Me Puede Pegar Con Limpio Certeros 4000 Para Matarme No Y Pues Listo O sea ¿Qué Íbamos A Hacer Arañarlo Con Las Patas De Pollo Ahí Bueno Vamos A las Repeticiones Guardadas Creo Que Son Tres No Más Y Cómo Es Que Bueno Con La Mano Adecuada Y El Oponente Adecuado Tampoco Es Que Este Tan Que No Tenga Nada Que Hacer La Harpies Ladies Ok Vamos Atrás A Repeticiones Favoritas Y Creo Todas Fueron De Ayer Del 15 Del 15 Del 15 Ah Si guardé Un Chingo Bueno A ver Vamos A ver Tú No te tardes Listo Tuberlings Esto fue Contra un Kronos Ah Si Este Este Era Un Kalis Mundial Con Medio Extraño La mezcla Entiendo Que Los Meknaids Pueden Buscar Cada Y Creo Que Al Final De Cuenta Se Equivocó A ver Abrimos Como Como les Decía Para Buscar Es Que Tenemos El Shalom La Sacrifico Traigo Mi Este Canalizadora Asentamos Convocamos Activamos Voluntad De Arpía Recuperamos Bueno Nos Adnade El Heart Fiber Duster Metemos Tres Dejamos Ahí La Que Nos Hace Buscada Al Final Del Turno Dejamos El Agujero Tramp Exclusa Y Listo Dye Inesperado Se trae Su Mono Se Trae Aquí Un Mek Knight Aquí Decido Ponérselo A dormir Y Levantarle El Mono Normal Me Habio Olvidado Que Lo Llamo Con Dye Inesperado Y Que Todavía Podría Ser Normal Summer Pero Tiene Justo La Hilera Que Tiene Cartas De Mi Lado La Tiene Tapada Induc Me Directamente Bien Pasamos A Activar El Polvo De Estre De Esta Madre Si Buscamos El Campo Porque Tenemos En La Mano El Egotista Venga La Harpy Lady Cibernética Activo Esto Le Va Subir A Subir Induc Porque Fue Que Hice Esto Bueno Tuve Que Destruir Mi Campo Ya Ni Modo Así Fue Para Destruir Esta Madre Bien Esta Nos va A Hacer Una Triple Búsqueda Canalizadora Descanso Y Perfumista Y Damos Turno Esperamos 2200 Así Que Por Aquí Ya Me Temí Que Me Hacer Un OTK Con Monos Bien Mamados Y Que No Iba A Tener Nada Que Hacer No Porque Muy Probablemente No Iba A Activar Cartas Mágicas Pero En Algún Momento Cometí Un Misplay Vamos A ver Ahí Sigue Haciendo Sus Cosas De El Hegado Mundial Aventó Ese Me Knight Ahí 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 Puso Este Vato Por Efecto Este Vato Roba Dos Y Ahí Ahí Activó Una Carta Mágica Creo Que Se Olvidó Por Completo Del Efecto Del Arpie Intentó Volver A Comenzar Pero Ya No Iba A Poder Y Se Rindió Esto es Algo Que Pasaron Mucho Ahorita Pues Ya No Es Tan Fácil Que Algo Como Eso Te De Una Victoria Vamos A ver Esta Si Si Está Muy Cortita Vemos Otra Pero Si No Ya Nada Más Vemos Esta Y Pues Bueno Lástima Por Mis Arpías Este Era un Sol Borner Que Estaba Jugando Sig Samurai De 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 Venga Empezamos De La Más Clásica No La Analizadora Descartamos El Perfumista Perfumista Buscamos El Descanso Harpie Ladies Las Descanso Metemos Tres Vamos A Robar Dos Ya Tenemos En El Bukumun Dejamos Boca Abajo El Y El Bukumun El Oponente Convoco Un Mono Y Sospechosamente Deja Dos Bocabajo Que Hacemos Se Lo Subimos A La Mano Porque Ya Sabemos Lo Que Eso Significa Y Se Hendió Quería Hacernos Justo Lo Que Nos Sabemos Hacer No Eso Está Muy Mal Amigo Venga Pues Ya Que Total Porque El Video Dure Casi Media Hora Como Siempre No Mucho Video De Media Hora Para Un D Que Pues La Verdad Es Que No Recomiendo Pero No Como Para O sea Si Lo Que Quieres Es King Of Games No Si Lo Que Quieres Es Por lo Menos Las GEMITAS O Divertir Tienen PVP Mira Casi Todo Está En Una Sola Caja Eso Si Vas A Tener Que Ir Por El Campo A Otra Pero El Campo Me Parece Que Cerre Vamos A ver Este Está Jugando Agüita Y El Señor Agüita Se Quedó Sin Cartas Para Convocar Y Lo Acabamos Matando Porque Guardé Esto Porque Gané Porque La Verdad Ganamos Sin Hacer Nada Como Luigi Regresa Yo La Verdad Debió Haberse Quedado Esa Esa Diva Ahí Ya No Le Había Salido Nada Y Se Mamó Y Pues Nosotros Procedemos A Jugar El Clásico Ot K Harpy Lady Death Dejarle Dos Harpías Que Suman Entre Los Dos Más De Cuatro Mil Y Se Rinde Vamos Pues Al Último Espero Que Este Más Interesante ¿Cuántos Llevaba? Ese ¿Cuál Fue? Azuca O Lalo Vamos a ver Este De Lalo Muy Bien Muy Bien Muy Bien El año Está por Terminar Y yo Aquí Jugando Con Memes Y todos En lugar De Llegar A King Of Games Yes Este Este Me Gusto Este Si Me Gusto Amiguitos Hasta Llegué El Caiba Lo de There Can Be Only One Winner Muy Bien Venga Duelo Empieza El Oponente Nos Deja Un Alternativo Ya Saben Que Cuando El Blue Ice No Tiene Nada Que Hacer Pues Lástima No Tiene Nada Harpy Channeler Aquí Todavía Estaba Jugando A La Bailarina Esta Es La Otra Versión Muy Bien Nos Activa El Ciclón Del Cosmos No Pasa Nada La llevamos A Ahí debía haberse Subido a la mano Su dragón Porque ya no iba a tener Cómo bajarlo Lo dejó ahí Nos destruyó Nuestra mona No nos pudo atacar Aquí dije yo Bueno Dame Esta madre Oráculo Active El Shalof Nest Con eso ya podemos De hecho Pinche Bailarina Ni Luz Miren La descarté Se la vamos a subir A la mano Ahora sí Y con eso Ya se va A morir Bueno Le quedan Tres Me Pero se Rindió Prefirió No esperar El spam De Arpías Así Les va a Pasar Si El oponente Abre bien Les van A partir La madre Si Ustedes Abre bien Y dejan Control Muy probablemente Va a pasar Esto Se van A rendir Así que Acuérdense 50 50 Para las Rachas Que a veces Te piden En Game Games No le van A servir Pero es Un deck Muy divertido Lo quiero Mucho Así que Gracias por ver el video Nos estamos viendo Yo creo que Mañana Eso espero Bueno oyen Porque no me ven Nomás me oyen Y pues comenten Suscriban Suscríbanse Compartan Denle a like Si os ha gustado Hostia